En la guitarra es el mando, el maestro Daniel Mancini. En el aplauso, en la percusión, en todas las cosas que hace el momento, Rubén Sarrualde. Y la verdad que Prema se hace cada vez más grande y en este caso es incontable la cantidad de gente que trabajó, que está trabajando y que tira muchísimas buenas ondas. Realmente imposible sería enumerarlos. Algunos, algunos están en el programa. Otros realmente están por ahí, están en el alma y están por todos lados esta noche. Yo para todos ellos y para estos chicos divinos les pido un super, super aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!